¿Cómo se facturó la cantidad de turistas? Un poco menos en los restaurantes, que eso no es una cosa grave de acuerdo a las circunstancias que nosotros teníamos presentes, donde preveímos que podía haber disminuido notoriamente el número de turistas y no fue así. En la parte inmobiliaria, sí, en la parte inmobiliaria, lógicamente que por dificultad de conseguir la moneda, por dificultad de tener acceso a capital genuino para traerlo de Buenos Aires, lógicamente que el negocio inmobiliario ha disminuido en forma notoria. Pero toda esa etapa de los negocios, tanto en casas como en edificios, apartamentos, campos, demás, es cíclico. Siempre ha tenido un movimiento cíclico en el cual sube, baja, sube. Habíamos tenido un aumento exponencial en los últimos años por la situación económica floreciente de Uruguay. Y que muchos argentinos volcaban sus capitales a invertir en colonia.